la tienen a momi jardina la tienen no aquellos que ven redes sociales o que ven otros canales de streaming en este caso nos mudamos para el usu tv momi share momi ha sido la revelación del año pasado y de este año en lo que es el canal de streaming de nicolás occhiato la verdad de siempre fue bailarina en lo de tinelli desde muy joven desde hace muchísimos años dijo que estuvo de novia hace un par de semanas con él viste eso quedó medio raro y ella después se abocó a lo que es el humor a actuar hacer sus obras sus unipersonales y de un día al otro occhiato le vio algo porque occhiato hoy en día es lo que antes quizás no sé son esas personas que te ven algo te ponen y le saca un potencial enorme y él lo hace en su canal no tiene una empresa en la televisión pero tiene su canal de streaming que hoy en día garpa más que quizás tener un programa de tele la vio la sentó y la verdad no paró de crecer más momi es una cosa impresionante hacía contenido en las redes sociales es muy graciosa es tremendamente graciosa y justamente hablando de tel de televisión hace un par de días creo que fue antes de ayer en la que lo puse lo tuiteé yo me acuerdo cuando la lam era un programa que marcaba agenda lo de pampita ya se sabía hace un par de días no era que no es que hoy en lam dijeron la separación del año porque ya se venía hablando desde hace una una semana y media que pampita estaba separada pero hoy lo dijeron ellos muchas veces se adjudican noticias que ya porque como uno está todo en día metido en esto sabemos que las que las noticias salen de algún que otro lado pero no toman la importancia que toma cuando lo dice ángel de brito o lo dicen en lam y entonces ellos se adjudican las noticias en este caso como hay días que no tienen nada empezaron a a tirar nombres de famosos que no quedaron bien con canjes la gente mandaba mensajes diciendo que había famosos que no cumplieron con un canje que no pagaron denuncia de famosos o a famosos de gente que tenga un emprendimiento que tenga un local o algo en la volteada cayó momi diciendo una persona que no había cumplido con un canje entonces ella hoy en el stream donde está con con nico o quiato nadie dice nada salió a responder y casi se pone a llorar porque quedó muy angustiada diciendo que esto es totalmente falso vamos a ver primero la acusación y después vamos a ver la reacción y el descargo de momi que estuvo muy pero muy enojadísima porque dice que es todo falso y pasó pasó pero que en realidad de la persona que la denunció no está cumpliendo con lo pactado a ver lo que se lo que se hizo se hizo pero tiene una vuelta de rosca para dejarla mal parada y en realidad no pasó lo que esta persona denunció feudal de quien más debe cosas tengo una un perfilado de cejas y laminado gratis perfilado de cejas perfilado de cejas que pasó aparentemente momi se lo hace habitualmente y la y siempre pagó no iba a un lugar le hacían el perfiladito y lo pagaba un día el dueño le dijo no 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 te lo dejo gratis porque sos vos momi jardina sos vos te quiero y todo vení siempre te lo te lo te lo dejo gratis momi para decir ay qué bueno le dijo está bien cuando llego a casa me sacó una foto y te lo promociono como gentileza nada más sabiendo que si lo hace está bien y si no lo hace también está bien porque no fue un canje pactado sino que ella le estaba agradeciendo entre comillas eso con una fotito claro llegó a la casa y nunca lo hizo pasaron las semanas pasaron días semanas y y momi nunca nunca le dijo gracias entonces esta persona ahora sale a decir me prometió un agradecimiento con la foto con el arroba promocionándome el local y todo eso y resulta que nunca apareció la foto momi en su defensa dice yo nunca pacté nada nada con él si lo hacía lo hacía porque me nacía de mí porque la intención estuvo siempre de pagarle el que no quiso que yo le pague fue él yo le dejé la plata en la mesa y le dije cobrame y él me dice no es gratis después si yo le quiero subir una foto no corre por cuenta mía pero yo le quise pagar no es que entré y dije quiero que me hagan las cosas gratis ese es el con ese ese es el tema principal el canje que nunca subió me lo dice cual un chico que se llama walter perfilado de cejas sí me refilado de cejas momi jardín a mi jardín pero esas cosas no lo puedo creer que no momi es repagadora bueno chicos pepe catering argumentan muchos que este hombre walter quiso tener un minuto de cámara porque hasta incluso fíjate que las del panel y la y ángel no creen en esto y es raro que momi quede mal parada con estos temas escuchamos el descargo de ella que estaba muy mal estaba angustiada en el directo casi con ganas de llorar porque dice que es falso dijeron el lam porque dice que quedó debiendo un perfilado de cejas están diciendo que debías posta ayer dijeron el lam que es un perfilado de cejas momi dijeron el lam ayer que debes un perfilado de cejas vos me estás jodiendo vos me estás jodiendo y la ceja que era un látigo puede ser que sea cierto pero si llega a ser cierto me voy a enojar y mucho dicen que se enojó la chica porque no subiste el canje no es que no lo pagaste la chica no es un chico o sea sabés de lo que estamos hablando se enojó no no entendés lo que me calenté uy 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 claro claro si ayer el lam andaban denunciar denunciando a toda la gente que pedía canje y no no lo pagaba de alguna manera no puedes entrar no puedes entrar en ese informe que yo no soy es rata y yo te voy a decir una cosa a vos si me llegaste a denunciar te ofrecí 150 veces pagarte porque a mí no me suma subir un perfilado de cejas en mis historias y si yo todavía no te lo agradecí fue porque la próxima vez que vaya quiero pagarte y no tengo no tengo ganas de subir un perfilado de cejas pero para escuchamos una cosa te hago una pregunta vos lo ofreciste pagarle y te dijo que no por supuesto me dijo que siempre que fui pero para porque yo no quiero que te dijo que no te lo hizo y no subiste nada sí pero él decide regalármelo estoy recaliente generosa no 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 tengo bronca tengo bronca que la gente sea mala pero no amiga tanto no la gente está con vos se udale quién más debe cosas tengo una un perfilado de cejas y laminado gratis el cambio que nunca subió me lo dice un chico que se llama walter perfilado de cejas sí a ver lo que pasó pasó a ver no es algo falso no es algo inventado eso que quede en claro y lo dice ella hasta incluso en el en el stream dicen que es un que es una chica y ella dice no no es un varón y se llama walter para que pasó pasó el tema es que fue gratis y después pide a cambio un canje que ya nunca hizo ahora me estoy acordando que yo cuando fui a mar del plata les mando un beso a los chicos de de mirá que bueno que es donde yo tengo yo tengo toda una colección de tazas que son de allá de ellos que los amo les mando un beso y fui tres días fuimos estuvimos hablando cinco horas y yo tenía que subir las cositas también no es canje pero yo le subo todo y me olvidé pasó un mes y medio ya ven esto el termo hermoso me lo dieron va lo compramos todo pero amoroso los chicos tengo que subir todo esto a las redes y no lo subí viste porque yo soy recolgado porque porque yo tengo un termo verde y con el croma ustedes saben que el croma es verde entonces con el croma parece que estoy cebando algo nada la nada misma entonces me tuvo que comprar un termo distinto porque si no no se ve en cámara bueno nada chicos todos la defienden a mommy pero la foto nunca pasó la foto nunca pasó y no me suma dice mommy no me suma tener un perfilado de cejas en él en las stories dios mío vamos hay un escándalo con la madre de zoe que no entiendo mucho pero vamos a ver qué pasó vamos a ver declaraciones de alexander canigia vamos a escuchar declaraciones fuertes de alfredo casero vamos a escuchar y vamos a ver burlas burlas hacia furia en la tv pública si parece raro pero burlas a furia de en la tv pública y para que me olvide no sé qué más alfredo casero y el último tema la china suárez la china suárez la china suárez vamos y y y y y